¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxxon, se den bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quería hablaros un poco de mis impresiones del último parche del Victoria 3, la versión 1.6, que no salió hace mucho tiempo y que sin duda creo que es una gran mejora en varios aspectos del juego, sin ningún tipo de duda. Sobre todo, aspectos de interfaz y aspectos de rendimiento, que muchos de vosotros diréis, Joder Traxx, no es algo básico, no es algo fundamental, ¿no? Que no os tenga que preocupar, ni siquiera nos motive, ni mucho menos a volver al juego. Pero yo creo que es algo interesante de cara a tener cara, perdón, que no sé hablar, es muy pronto por la mañana. Creo que es algo interesante a tener en cuenta de cara al futuro, ¿no? Sobre todo de cara a ese DLC de diplomacia que está por llegar y que sin duda es necesario, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, como estoy echando una partida con Brasil y tengo un montón de vasallos y la interacción con ella es absolutamente nula, ¿no? O sea, es cierto que a día de hoy con los vasallos puedes meterle, si no me equivoco, le puedes cambiar aquí las políticas, si quieres, ¿vale? Y luego le puedes rebajar la autonomía o incluso anexionarles mediante interacciones diplomáticas, que no ejerza una especie de jugada diplomática. No sé si eso cambiará con Sphere of Influence, pero yo lo que tengo claro es que al menos tendrás algún tipo de interacción con los vasallos, ¿no? Yo creo que estará bien, ya se ha visto en las imágenes que vamos a poder subir o bajarles impuestos, lo que creamos que nos paguen. Y luego, por otro lado, vamos a poder, en teoría, dictaminar cuál es la participación o cuál es el porcentaje de participación que van a poder tener dentro de tu propio mercado, ¿no? En fin, dicho esto, un poco de cara al futuro, lo que nos interesa ahora es esta versión 1.6, que ya sí que está entre nosotros desde hace una semana. Y he estado probándolo en un par de partidas. En este caso, estáis viendo, pues, es una típica partida con Brasil, Brasil monárquico, ¿vale? Creo que hay dos caminos principales, el monárquico y el república, ¿no? Quiero hablar también muy a favor del DLC de Brasil, de Colosso del Sur, porque me ha gustado bastante, bastante más que el de Francia, así de primeras. Y creo que es una partida que es bastante divertida a día de hoy con este parche. Si no lo habéis probado, pues, os lo animaría, ¿no? Porque hay varias novedades principales del parche, la primera y la que más me ha gustado, y esto mola el nivel de que veis un vídeo de la versión anterior a esto, de la 1.5 de cualquier versión anterior, y ya te echa para atrás de la pedazo de mejora de calidad de vida que es. Y es que al iniciar una jugada diplomática, fijaros aquí, por ejemplo, quiero establecer un protectorado en Nicaragua, nos aparece ahora esta ventana, ¿vale? Que nos dice, básicamente, todos los países que van a estar en nuestro bando, todos los países que van a estar en el bando enemigo, y más o menos qué participación van a tener los países involucrados en la zona, ¿no? Creo que esto está muy chulo, tío. Mola, mola, mola un montonazo, tío, y es típica cosa que, como digo, es una mejora de calidad tan grande que luego le echas de menos, ¿no? Si no juegas con ella, es una cosa bastante, bastante loca. Entonces aquí, por ejemplo, pues eso, inicias la jugada. Bueno, inicias la jugada, como digo, y aquí lo típico, pues, es que como veis aquí, pues, ya se van a posicionar los países como más o menos lo hemos visto. Eso sí, no quita, ¿vale?, que, por ejemplo, Inglaterra o Francia, pues, de repente se posicione en el bando enemigo y te pillen desprevenido como ha pasado siempre, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, pues, ahora tienes mucha más información y mola bastante, o sea, es algo que, como digo, una vez lo probéis por vosotros mismos vais a decir, jolín, esto está efectivamente bastante bien. Y voy a querer darle caña, ¿no? Y ese es uno de los, de las grandes novedades del parche. La otra es este elemento de aquí, a ver cómo os lo puedo enseñar, creo que es en población y datos del censo, ¿vale? Bueno, esto vais a flipar un poco de primeras, pero básicamente es una especie de tabla informativa en la que podemos ver al detalle la información que queramos sobre nuestra población, ¿vale? Por ejemplo, nos podemos meter al estado de Minas Gerais, ver cómo está dividida la población, la fuerza política. Nos podemos ver aquí a ver cómo están los campesinos portugueses. Vemos que no tienen recursos, vemos a qué bandos pertenecen y podemos ir directamente a su pestaña si queremos, ¿no? Ver incluso qué están consumiendo, vemos que están sufriendo por culpa del transporte, vemos que están sufriendo por culpa de la ropa, culpa de los comestibles, por culpa de la electricidad. No sé qué demonios les está pidiendo electricidad porque es algo que aquí en Brasil todavía no se ha descubierto. Estamos en ello, ¿vale? Pero es algo que literalmente no hemos descubierto. Entonces, bueno, esa es la segunda novedad. Todavía no lo controlo mucho. He estado como intentando perder tiempo aquí, intentando ver cómo funciona y sí que es cierto que te permite acceder rápido a la información. Por ejemplo, sobre los caribeños, sobre todo la población que está pasando hambre, ¿no? Esto pues venía aquí a verlos, ¿no? Y decir, jolín, ¿qué demonios está haciendo que paséis hambre, ¿no? Ves que no hay nada como muy concreto, pero bueno, supongo que es cuestión de ir mejorando la vida de la gente poco a poco. Y luego la última novedad grande que yo creo que, bueno, que sin duda he introducido este parche. Son mejoras de rendimiento gracias a que han cambiado cómo funcionan las migraciones. O sea, no sé si tenemos aquí, por ejemplo, el mapa de migraciones y lo han reworkado, ¿vale? Bueno, han cambiado cómo funcionan las migraciones, básicamente. Tenemos elementos como las comunidades en el nuevo mundo. Es que no sé si hay forma de verlo, yo creo que sí, ¿vale? Pero, por así decirlo, donde aparecen estos objetivos de migración, pues en principio empieza a migrar de forma masiva la gente, ¿no? Y luego lo que han hecho también es que cuando quedan pocas unidades de población, por ejemplo, digamos, vamos a decir europeos, cuatro castellanos, cinco portugueses, imaginaos que queda algo así en vuestro país, pues se crea como una comunidad, digamos, peninsular, por ejemplo. Serían los migrantes ibéricos del sur, por decirte algo. Y hace como su propio grupo de población. Entonces, como por así decirlo, como que el juego maneja, tiene que manejar muchos menos números. Y el rendimiento en fast-start días o finales de la partida es mucho, mucho mejor, ¿no? Lo cual se agradece. O sea, esos son un poco los cambios. Sé que no hay ninguna mega novedad que digáis, Dios mío, voy a jugar a Victoria 3 gracias a esto, ni mucho menos. Pero son cosillas que si últimamente ibais jugando al Victoria 3 y es un juego que os gustaba, pues con estas pequeñas mejoras el juego sin duda es mejor. Y yo la verdad que he estado echando dos partidas. Una en Brasil y otra que no me fue muy allá aquí con los japoneses. Que es un país que todavía a día de hoy no consigo hacer la entrada de diario del Shogunato. Pero bueno, seguiré intentándolo. Tampoco he sufrido mucho porque al final es un país que tendrá su DLC tarde o temprano y lo jugaremos 20 veces. Pero bueno, es por intentar aprenderlo. Y la verdad que al menos jugando aquí en Brasil, que es un país que, como digo, no le había dado mucha caña debido al DLC del Coloso del Sur. La verdad que me lo he pasado bastante bien, ¿no? Entonces, si lo tenéis ahí pendiente. Si no tenéis mucha ansia, siempre recomendaría, supongo, que esperéis al DLC de Sphere of Influence. Que tampoco está tan lejos. Está a casi dos meses de tiempo. Pero la verdad que me lo he pasado muy bien aquí, tío. Porque los eventos creo que están muy bien. ¿Vale? Este, por ejemplo, creo que es nuevo. Tienes eventos, por ejemplo, muy relacionados con las plantaciones. Tienes eventos relacionados con la esclavitud. Luego hay novedades a nivel de toda América del Sur. Como esto de la etapa positivista. Que llegan los positivistas y puedes elegir qué haces con ellos un poco. Esto de Poblar las Américas creo que está muy roto. En plan, creo que esto lo acabarán cambiando. Básicamente es darle un botón. Cada cinco años le das aquí. Pierdes autoridad e influencia. Y se te crea automáticamente un objetivo de inmigración en una de tus provincias. Bajo mi punto de vista está muy roto. ¿Vale? Yo creo que eso en el futuro. Es típica cosa que yo creo que está ahora por estar. Pero yo creo que en el futuro, pues, sin duda alguna, vamos. Lo vamos a ver workado de alguna manera. ¿Vale? Luego la explotación de la Amazonia. Que tampoco creo que lo he bugueado por el hecho de tener basalizados a todos los sudamericanos. Pero bueno, básicamente también... No sé, como que ahora tienen mucho contenido Sudamérica o al menos este país. Y creo que es muy divertido de darle una oportunidad. Así que os lo quería dejar por ahí. También, como digo, porque hay varias rutas. Entonces, como digo, yo en esta partida me he sacado el logro de... No sé dónde estará, ¿vale? Pero es el logro básicamente de hacerte un... De hacerte una run magnánimo. Como Brasil completa la anotación en el diario de monarca magnánimo y preserva la monarquía. Me he hecho esa, ¿no? Pero, por ejemplo, sigue el de yo no vote a Pedro, ¿no? Que cambié el gobierno de una república e implanté el sufragio universal. El estado novo. Esto da para una run republicana y sacar dos logros. Tenemos también este de aquí, el ferrocarril del diablo. Que este da... Creo que no lo voy a poder hacer. Completa la anotación en el diario de explotación de la Amazonia. Posee todos los estados amazónicos y construye ferrocarriles en ellos. Lo tengo medio hecho, pero es que creo que lo tengo bugueado esto de la explotación de la Amazonia. Hay dos entradas de diario que no me han gustado nada. Que son las únicas que criticaría. En primer lugar, esta de aquí, la del poder naval brasileño. Que te pide básicamente que seas una potencia... Marítima naval. Es decir, tener una buena flota. Que más o menos la tengo. Como veis aquí mi armada nacional. Podría tener más cantidad y tal. Pero bueno, el tema es que la estoy cumpliendo. Y es la primera vez que vi una entrada de diario, chicos. Es que esto me parece como un poco exagerado. Que tienes que mantener durante 40 años. O sea, ser top 10 países navales durante 40 años. Parece un poco... Un poco exagerado, la verdad. No sé si es algo que no he entendido bien de esta entrada de diario. Y luego esta otra. La del río de café. Básicamente, en Brasil cuando tienes 50 plantaciones. 75 si no me equivoco. Y 125 se te van activando entradas de diario. Que están muy chulas. De ventos y tal. Vale. Pero la última es esta. Que te pide tener 125 plantaciones. Ser principal productor de café, carne o azúcar. Que esto lo entiendo. Vale. En plan, entiendo cómo funciona esto. Pero esta de aquí. Aumenta en 150% la cantidad de órdenes de compra de café dentro del mercado brasileño. Sinceramente, no entiendo a qué se refiere esto. Porque he intentado comprar café. He intentado vender café. No ha funcionado de ninguna manera. Me he rayado mucho. Y al final he acabado por no hacerlo. Que me quedan 30 años de partida. Supongo que lo podría llegar a hacer. Pero sinceramente, pues no soy capaz. Entonces, bueno. Conclusión. Muy bien el DLC de Colosso del Sur. Al menos. Hace mucho que no juego con Francia. Pero la impresión sin duda es mucho, mucho más favorable que el DLC de Francia. Al menos en cuanto a contenido regional. Creo que lo han mejorado mucho con el paso del tiempo. Tendría que darle otra oportunidad. Y tengo logros pendientes en Francia. O sea que no hay problema. Luego, obviamente, el parche 1.6 muy bien. O sea, si os iba a gustar... Mirad. Poblar las Américas. Promover la migración europea. Le doy al botón. Ven a Brasil. Tentados por las generosas ofertas de trabajo. La población portuguesa de Portugal empezó a dar migraciones a Sao Paulo. Por la cara, ¿no? Inmigración portuguesa en masa. A tomar por culo. Por eso digo que está un poco roto eso, ¿no? Pero bueno. Y lo que digo. El parche 1.6 bien. O sea, es como en la buena dirección. Mejoras de interfaz muy claves. Mejoras de rendimiento en teoría. Aunque, bueno. He leído también gente diciendo que no le va muy ayer el juego. Pero bueno. Yo ya no sé qué pensar. A mí, sinceramente, me va bastante bien. Tampoco tengo, supongo... No tengo un pedazo de bicho de ordenador. Pero tampoco tengo un portátil de 500 pavos. Me explico, ¿no? Entonces, bueno. La realidad también es que el DLC de Sphere of Influence. Yo creo que va a ser muy clave. Sobre todo para muchos países que juegan con vasallos como España. Como... Como Países Bajos. Como Inglaterra. De hecho. Solo, por ejemplo, de pensar en que está ese DLC de camino. Ni te planteas jugar con Inglaterra. Con Rusia. Con todos los países de Oriente y Medio. Porque, obviamente, sabemos que se viene aquí un DLC. Entonces, bueno. Hay mucho... Tengo mucho hype por eso. Yo creo, sinceramente, que Victoria 3 va por muy buen camino. Y creo que va a acabar siendo un juegazo. Que siga necesitando tiempo. Es una realidad. ¿Vale? O sea... Que en realidad haga falta un DLC de 30 pavos para que el juego tal... Vale. Totalmente de acuerdo, chicos. ¿Vale? O sea, no voy a entrar a discutir esto. Pero bueno. Solo quería dar un poco mis impresiones del 1.6. Que son muy favorables. Si hace tiempo que no jugáis al juego. Pues os animaría a darle un intento, ¿no? A echar una partida. O sea, tampoco perdéis nada. Eso sí que no sea con ningún país que se vaya a ver muy favorecido del DLC de Sphere of Influence. Porque yo creo que no tiene sentido, ¿no? Poco más que decir, chicos. Espero que disfrutéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.